¿Cómo te llaman? Yo soy Mr. Medina Mr. Medina, mucho gusto Mi hogar es a una canchina Siempre pensabas que porque te amaba El orgullo de mi vida tenía que acabar Hoy que tú sabes que te equivocaste Comenzé a buscarme que ya te olvidé Es el recuerdo de nuestro cariño Tu único bueno que te he hecho de ti Y aunque vinilo me diste tus besos También un día me hiciste feliz Señor, Señor del Cielo No me quites la gloria La gloria que me diste Señor, si fue pecado Quererle tanto, tanto Porque lo permitiste ¡Órale! Ya me voy para siempre Para nunca volver El amor que yo quise No me quiso querer Ya me voy derrotado Ya me voy derrotado Voy a bajar Por ahí Mi vida más tranquila Si sigue este dolor No le sorprenda No le sorprenda que Mi hogar sea una canchina Ya me voy derrotado Me duele el corazón Porque el amor de mi alma Porque el amor de mi alma Solito me dejo No me voy derrotado No me voy derrotado Here I go Forever I ain't never coming back The girl that I love Told me I better pack Here I go Real discouraged My heart hurts really bad Cause the love of my soul She done left me feelin' sad I guess I'll wander over here Grab myself a beer And live my life more sincere If the pain keeps going on If the pain keeps going on Now don't you be alarmed If the bar becomes my home Here I go Here I go real discouraged My heart hurts really bad Cause the love of my soul Cause the love of my soul She done left me feelin' sad And live my heart hurts really bad No 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 Ha ha ha